Este es un 2012 Nissan Leaf. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, reconocimiento de voz, un volante con calificación y control de audio, un adaptor de iPad, radio de satélite XM, barros LED, ruedas de aluminio y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, un espejo retrovisor electrocromático, bolsas de aire laterales de cortina traseras, anclaje de anciento infantil, neumáticos de alto rendimiento, zonas de deformación, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 18,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.